¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? El fútbol es un deporte de pasiones, de multitudes, uno de los deportes sin duda más importantes del mundo. También lo es en Sudamérica y, por supuesto, en nuestro país, el Perú. Soy un aficionado al fútbol desde muy pequeño, coleccionista de banderines de fútbol, seguidor de muchos equipos, en fin. Y veo con preocupación lo que está pasando en este momento con la Comebol. La Comebol es la organización que rige, digamos, los destinos del fútbol, que da las normas, las pautas, en América del Sur. Y en esa confederación se encuentra la Federación Perú en el Fútbol. Bueno, quiero hacer este comentario porque, estando en una situación tan difícil en nuestros países, una crisis en Italia por esta pandemia, que todavía nos tiene de vuelta y media, con una crisis económica producto de la pandemia, con otro tipo de crisis en nuestro país, andamos en una época difícil. Comebol ha tenido, me parece, una actitud poco solidaria con la situación con la que se encuentran nuestros pueblos, nuestros países. Insistiendo en la organización de una Copa América, que, por supuesto, todos queremos que exista, pero donde, evidentemente, hay que considerar el tema sanitario. Se hizo primero una organización para que la Copa fuera desarrollada en dos países, en Colombia y en Argentina, por los sucesos políticos, conflictos sociales que hay hoy día en Colombia. Entonces, Colombia desistió de poder desarrollar la parte que les correspondía de esta Copa América. y, entonces, quedó solo Argentina. Pero Argentina, que, por supuesto, tiene infraestructura para desarrollarlo, está en una etapa de crisis y de contagios muy complicada. Por lo tanto, recibir delegaciones de fútbol de otros países, y, además, que, aunque los estadios estén vacíos, de todas maneras va a haber determinado tipo de movimientos, de gente que llega de otro lado, o de gente que se expone sin distanciamiento para seguir a los equipos, en fin. Argentina decidió tampoco desarrollar la Copa como tal. Y de Comebol ha insistido al punto de buscar otro país y luego anunció que iba a ser en Brasil. Al momento que hago este video, no sé en qué terminará el asunto, pero, más allá de si se realiza o no la Copa América, me preocupa la actitud de los dirigentes de Comebol. Una actitud poco solidaria, una actitud poco humana. Creo que lo que está funcionando aquí, lo que está primando aquí, básicamente son intereses económicos. Es conocido que cuando se hacen estas competencias internacionales, la Copa América es el equivalente a la Eurocopa en Europa, pues son eventos que tienen unos ingresos económicos importantes, por ejemplo, por la venta de espacios publicitarios o la venta de derechos de transmisión. Y, lógicamente, seguramente Comebol ha presupuestado para este año tener de todas maneras esos ingresos. Y, para no perderlos, insiste, a pesar de que ya varios países están desistiendo de tomar, digamos, la organización. Porque, evidentemente, están con otras prioridades. El fútbol será una pasión y será muy lindo, pero no puede estar por encima de la vida de las personas y de los criterios de salud pública que tienen que priorizarse en estos momentos. Entonces, esta reflexión va a que me gustará mucho el fútbol, nos gustará mucho el fútbol a un importante número de peruanos y peruanas, pero son épocas para poner competencias o intereses económicos por encima de la vida y de la necesaria actitud que debemos tener para salir de esta crisis sanitaria. Hay que reflexionar. Gracias. Gracias.